Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. En la niebla no andaré y aún me consuelas y me encuentro en aflicción y en él encuentro gloria y esta es mi salvación. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Y aquí estoy de rodillas meditando en mi oración porque sé que de lo alto tú me envías el perdón. Y también sentir yo quiero dentro de mi corazón esa paz que día a día tú me entregas en tu amor. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad. Pues lo malo junto a ti no habitará y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Solo en Dios mi alma espera y del bien en mi salud, pues en Él mi refugio y en tiniebla no andaré. Y aún me consuelas si me encuentro en aflicción. Y en Él encuentro gloria y esta es mi salvación. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad. Pues lo malo junto a ti no habitará y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Y aquí estoy, de rodillas meditando en mi oración. Porque sé que de lo alto tú me envías el perdón. Y también sentir yo quiero dentro de mi corazón. Esa paz que día a día tú me entregas en tu amor. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad. Pues lo malo junto a ti no habitará y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Solo en Dios mi alma espera y del bien en mi salud. Pues en Él mi refugio y en tiniebla no andaré. Y aún me consuelas si me encuentro en aflicción. Y en Él encuentro gloria y esta es mi salvación. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad. Pues lo malo junto a ti no habitará. Y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Y aquí estoy, de rodillas meditando en mi oración. Porque sé que de lo alto tú me envías el perdón. Y también sentir yo quiero dentro de mi corazón. Esa paz que día a día tú me entregas en tu amor. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad. Pues lo malo junto a ti no habitará. Ni tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Liarán suyo. Así eres tú. Gracias.